¡Hola bichitos! Una escayola, me caí, se rompió el brazo, el radio, patinante, ¿crees que quieres ver ya? ¡Miren aquí, ya tenemos aquí! ¡Miren! ¡Lap, llap, llap! ¡Lap, llap! ¡Lap, llap! ¡Miren, espéren! ¡Miren! ¡Vamos! 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 Corta, Julio, corta eso y ya sacamos. Hay uno. ¡Uy! Creo que está asustadito. Por cierto... ¿Sabes qué estaba haciendo? Yo no. Que quería que le secara mucho ya de la caja. Porque estaba golpeando con su trompa. ¡Pas! ¡Pas! Para que le secara mucho! ¡Creéis, ya casi está! ¡Ay! ¡Qué pelito rosa! vamos a quitar que el caba, ya está pegado ¡Fuerta! tiene la cola rusa que buena ¡Chispas! ¡Chist! ¡Cuidado! mira, aquí tenemos los mascotitos que están aquí es adorable super adorable es que es un elefantito es un elefantito bebé anda, esto que es? las instrucciones parecen las instrucciones ¡Muy! 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 no te asustes mira que tiene los tacos os voy a sumar todas las cartas muy bien pequeñito a veces quieres comer? yo creo que se pone como así tengo nada ay parece como el tejado de una casa Julio vale ¿y tú ya haces el botón? ¿y botón? otro de las tijeras ¿qué es la música? pon el cacahuete pon el cacahuete no te muevas no manches su comida no te muevas ha comido la escondidas la escondidas ha comido la escondidas la escondidas ¡sus! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esto es una tarjeta informativa! ¡Pobrecito! ¡Le da miedo! ¡Tú quieto! ¡Tú quieto! ¡Tú quieto! ¡Tú quieto! ¡Tú quieto hay! ¡Tú quieto hay! ¡Tú quieto hay, Peque! ¡Tú quieto! ¡Tú quieto! ¡Tú quieto! Haz un seguimiento del progreso del progreso de Juno marca una casilla cada vez que aprenda algo nuevo ¿Eh? ¡Al cerrar con las orejas! ¡Ay! 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 Es que mira qué adorable! ¡No lo quiere Juno! ¿Por qué? ¿A los elefantes? ¿Qué le haces al pobre? ¡Cómo mola! Cris, ¿yo no sabe aletear con las orejas? Bueno, primero le vamos a dar de comer. Toma, ayuno. Oye, malo. Bueno, no te digo malo porque acabas de venir. Ahora es que hago algo. Vale. Sí, sabe aletear con las orejas. Bien. ¿Sabe a girar la trompa? Bichitos, mira aquí. ¿Yo no sabe girar la trompa? Sí, lo ha hecho. Ha girado la trompa. Por favor. ¡Y se ríe! Reírse, sí. Hacer una reverencia. Re... Re... Revelencia. ¡Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Jeje. ¿Oyes el río de mí? Revelencia. Jejeje. Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. ¿Y cómo hacen los elefantes una revelencia? Jeje. Yo, quieto A comer No, a comer, no, al ratonero ¿El ratón? Al ratonero Tú quieto, quieto Adiós al ratón Pero disfruta la tromba Claro, porque es malo ¿Qué pasa es esto? Juno, eso no... Vale Pero, quédate quieto, elefantito, Juno ¿Eso es una reverencia? Pues entonces, sí Hacer una reverencia ¿Trompear? Sabe trompear ¿Llevarse un cacahuete a la boca? Eh, todavía no sabe eso ¿Lo esconde por aquí? Pero se lo come ¿Se lo come? Sí, porque hace... Vamos a volver a intentarlo Pero, Juno Tú, yo sé más que tú ¡Espera! Soy un oso A ver, tú quieto, Julio Ya se lo doyó Alvinas lo has tropeado a la mesa Que ya está rayada Ya está rayada Tomara, que ya está rayada la mesa Juno, que casi me das con la trompeta ¡Uy, con la trompeta! Es una trompeta porque... Es una trompeta porque hace... Es una trompeta, ¿ves? Una trompeta Y se ríe Venga, ahí Tíralo, Juno Tíralo Tíralo Corre Tíralo 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 Vale Antes, la primera vez Que se lo pusimos en la trompa Sí Se lo llevó a la boca Pero ahora ya no le gusta Cantarás un ratón de juguete ¡Canta! ¡Ah! Ya sé Ya sé cómo se hace eso Mira Se ha reído de mí Trompazo 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 Cuidado que está durmiendo ¡Despierta! Cuidado que es que está durmiendo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Al botón Al botón Lo sabía ¡Ya sé cómo se hace eso! ¡Está más tranquilo! Agárrale la trompita Para ponérselo No, que no hace falta ¿Segura? Si para ¡Corre, corre, corre! ¡Que no, que no! ¡Se tiene que estar! ¡Venga! Cuando se para Yo lo hago súper rápido ¿Ves? Hay que sujetarla ¡Sí! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¿Sabes cuánta es la supranada de juguete? ¡Darte un beso! No sabemos No sabemos No sabemos Si te sabe Dar un beso No quiere Trompazo No le dijo Vale De todas estas cosas Menos darte un beso Todavía no sabemos Todavía no sabemos Cómo nos da Toma cacahueto ¡Segura tu pedo! ¡Haga el buen guarro! Pequena Te tienes Pedeces Pedorro Le llamaremos Pedorro ¡Pero comete ¡Pero comete! ¡Pero comete! ¡Pero comete! Yo nunca tengo miedo Nunca tengo miedo ¡Yuno! ¡Malo! 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 ¡Yo nunca tengo miedo! ¡Qué flojo! ¡Josica! ¡Ahora está dormiendo! ¡Tan fuerte no! ¡Uf! ¡Se paró! ¡La frente! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Eso es lo que hace en la frente! ¡Cris, que tiene tres sensores! ¡Como este! ¡Mira! ¡Esta trompa! ¡La trompa hace eso! ¡Estormuda! ¡En el papo hace eso! ¡Y en el otro! ¡También! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y en la frente hace esto? ¡No, no! ¿Vale? ¡Bichitos! En otros vídeos os iremos enseñando cómo está creciendo Yuno Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis, dadle like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. Adiós, bichitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Juno, dile adiós a los bichitos. Dile, dile a los bichitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Juno. Por fin nos has entendido. Ha crecido un poquito más. Eso quiere decir adiós, bichitos. Dadle like. Juno, mándale unos besitos a los bichitos. Un susto. Os he mandado un beso susto. Me leyendo un beso susto. Te lofero. Ilyen. ¿Qué ha pesado?